Hola chicos y bienvenidos a Cocina con Cristina. Hace unos días en el canal hice una receta vegetariana, unas riquísimas hamburguesas de lentejas. Y vi que os gustó la receta, así que hice una encuesta en Instagram de si queríais más recetas veganas y vegetarianas. Y vuestra respuesta fue un por supuesto, así que pronto tendréis más recetas de este tipo en el canal. Pero hoy vamos a preparar unos riquísimos rollitos de primavera. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para ello. Para estos riquísimos rollitos de primavera necesitamos picadillo, en mi caso es de pollo y pavón, aunque puede ser perfectamente de cerdo, cebolla, zanahoria, col o repollo, un huevo, salsa de soja, masa, brick. La masa brick suele venir cortada, aunque en mi caso venía en tiras ya de un metro y medio y la he cortado yo en tiras de 25 centímetros. Os doy un más o menos por si viene igual vuestra masa. Aceite, sal y pimiento. Ya sabéis que los ingredientes y las cantidades los tenéis abajo en la descripción del vídeo. Vamos a comenzar. Vamos a empezar lavando la col y pelando la zanahoria y la cebolla. Cuando ya tengamos la col o repollo, como he dicho, lavados y la cebolla y la zanahoria peladas, la vamos a cortar en juliana. Hay que cortarlo en juliana muy fina. ¿Veis? Mirad, ya tenemos la zanahoria. Tenéis que partir lo más fina posible. Si tenéis mandorina, pues mucho mejor. También tenemos ya la cebolla. ¿Veis? Y ahora vamos a por el repollo y la col. Que no os lo he dicho, pero ya os lo dejaré abajo en los ingredientes. Pero es lo que más lleva estos rollitos. Cuando tengamos todas las verduras bien cortadas, vamos a echar un chorretón de aceite en una sartén. Vamos a dejarla a fuego fuerte y vamos a dejar que este aceite se caliente. Cuando el aceite esté caliente, le vamos a añadir la carne. Y la vamos a hacer hasta que esta se dore. Vamos a partirla, vamos a ir dándole toquecitos para que se hace parte en trocitos pequeños. Yo, mientras que la voy removiendo, la voy haciendo así y la voy partiendo en trocitos pequeños. Para que no me quede muy grande el picadillo. Vamos a esperar a que esta se haga. Cuando ya esté bien despiscada, ¿veis? Ya esté cogiendo color, le vamos a echar un poquito de sal y un poquito de pimienta. La removeremos un poquito más y la sacaremos. ¿Veis? Mirad como tiene que quedar. Ahora vamos a coger aceite y vamos a echar otro buen chorro de aceite para freír la verdura. Y dejamos que esté caliente. Cuando el aceite esté caliente, echaremos la verdura. La pondremos a fuego medio y dejaremos que se haga. Cuando llevemos un minuto toqueciendo la verdura, también echaremos un poquito de sal y un poquito de pimienta al gusto. Hay que ir sofriendo continuamente para que esta no se queme. Y la carne no la hemos hecho del todo, ya que ahora después la vamos a volver a añadir y después la tenemos que hacer en la freidora o aceite. Bueno, eso ya os lo explicaré. ¿No veis? Si os fijáis, se ven tonos rositas y dorados. O sea, hay que hacerla ahí a medio. Cuando veáis que la verdura ya está casi hecha, vamos a volver a añadir el picadillo que habíamos hecho antes. Y lo vamos a integrar todo muy bien. Y ahora le vamos a echar unas dos o tres cucharadas de soja a vuestro gusto. Y mezclaremos bien. Y dejaremos que se termine de hacer. Un consejo, después de echarle las hojas sabremos que está hecho cuando en el fondo ya no queda nada de líquido. En mi caso ya está hecho, así que lo voy a retirar del fuego plato. Vamos a coger el huevo y lo vamos a batir bien para poder hacer los rollitos. Perfecto, ahora con el huevo, el relleno y la masa podemos pasar a hacer los rollitos de primavera. ¡Qué ganas de verlos! Vamos a empezar haciendo los rollitos de primavera. Ahora cogemos un poco del relleno que hemos hecho anteriormente. Así. Ahora vamos a coger un huevo. Vamos a coger un huevo. Vamos a batir por los lados. Vamos a echarle huevo batido por los lados. Y por delante. Y le vamos a dar una vuelta. Con cuidado porque está pegado al papel y se nos puede romper. Esta es la parte con más cuidado que tenemos. Le damos una vuelta. Y pegamos. Si se nos rompe no pasa nada porque tenemos que dar más vueltas. Ahora echamos el huevo por los lados otra vez. Y otra vez. Damos. Vuelta. Vuelta. Y volvemos a dar de vuelta a los rollitos. Y para que se nos pegue le echamos más huevo batido por ahí. Y ya tenemos los rollitos hechos. ¿Veis chicos? Mirad. Con estas cantidades me han dado para 5 rollitos. Los primeros os resultarán difíciles de hacerlos. Como me ha resultado a mí. A lo mejor a algunos se os rompe. Pero no pasa nada. Es normal que los primeros se os rompan. Y demás. Mirad. Este que es el último que he hecho. Me ha salido súper apretadito. Sin embargo. Este. Que es de los primeros que he hecho. Me ha salido súper blandito. Mirad. ¿Veis? Es cuestión de práctica. Ahora. Para freírlos. Los podéis freír. En una sartén con abundante aceite. O en una freidora. En mi caso va a ser una freidora. Así que hay que poner aceite a calentar. Cuando el aceite esté caliente. En mi caso yo lo he hecho en freidora. Los meteremos. Y dejaremos que se dore por una cara. Y cuando esté dorado por una cara. Le daremos la vuelta por la otra. Cuando el rollito esté listo. Le daremos la vuelta. Para que se haga. Por la otra cara. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Mientras que se prepara. Mientras que se terminan de hacer. Los rollitos en la freidora. Voy a poner un plato. Con una servilleta. Para que absorba el exceso de aceite. Los rollitos ya están dorados por ambas caras. Así que los vamos a sacar. A un plato con la servilleta. Con papel absorbente. Y vamos a hacer lo mismo con los demás. Que como os he dicho. Posiblemente se abrirán. Y eso pasará a vosotros. Por la cuestión de no tener práctica.